¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? ¿Todo sabrosito? ¿Todo suculento? ¡Excelente, papá! El día de hoy, como ves en la descripción del video, te traigo la última versión del WhatsApp estilo iPhone, versión actualizada. Y no solo podrás ver estados y mensajes eliminados o descargar estados, también en esta última actualización podrás reaccionar a los mensajes de tus contactos. Simplemente seleccionas y podrás reaccionar como si fuera Messenger o Instagram. Y obvio que te voy a contar también sus ventajas y sus desventajas, para que sepas las cosas como realmente son. Así que si te interesa, ¡comenzamos! Apasionados de la tecnología, bienvenidos al show de la informática, soy tu amigo José Matsu. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Pero antes de comenzar, también te recuerdo que te puedes pasar por mis otras redes sociales, como TikTok, Quai e Instagram, donde me encuentras como José Matsu. Algo que te pido, antes de que descargues o instales esta versión de WhatsApp estilo iPhone, es que sigas este video paso a paso, para que no se te vaya a borrar tus chats, o tus conversaciones, o tus stickers, o tus momazos. Así que, lo que debemos hacer primero, es lo siguiente. Debemos crear una copia de seguridad en nuestro WhatsApp normal. Para eso vamos a los tres puntitos, y ahora vamos a ajustes. Dentro, nos vamos a dirigir a la opción de chats. Aquí en chats, nos dirigimos a la parte de abajo, donde dice copia de seguridad. Un detalle importante, donde dice guardar en Google Drive, debemos seleccionar la opción que diga, solo cuando toco guardar. Y vamos a escoger la cuenta a la que tú quieras generar esa copia de seguridad en el Drive. ¿Para qué? Para que se creen dos copias, una local, y una segunda copia en el Google Drive. Tienes que verificar que al momento de poner guardar, y se empiecen a crear las copias, se van a tener que crear una de forma local, 4.38, que es la hora actual, y ahorita se está creando la copia, la segunda copia en el Google Drive. Ambas tienen que decir la misma hora, y tiene que coincidir con la hora actual, en este caso, en mi caso, 4.38. Así te aseguras que se creó la copia local, y la copia del Drive. Esto es importante para que nunca pierdas tus chats. Pero como también sé que a veces te gusta que las cosas estén bien explicadas y al detalle, te voy a dejar en la descripción del video, un enlace para que puedas ver cómo crear la copia de seguridad con absoluto detalle. De tal modo que no importa qué versión tengas, no importa si tenías antes el WhatsApp Plus, o el WhatsApp Normal, o cualquier otro tipo de WhatsApp, no vas a perder tus chats con este método que te voy a dejar en la descripción del video. Y una vez que ya tenemos la copia de seguridad, ¿pues qué procede? Pues ahora mi querido chiquitín, tenemos que ir al enlace que te dejo en la descripción del video, y vamos a bajar, lo que estás viendo que es un apoyo textual, lo mismo que te estoy mostrando en este video. Pero vamos a bajar hasta encontrar este botoncito de color rosado que nos dice descargar aquí WhatsApp estilo iPhone actualizado. Una vez que entramos, vamos a ver el enlace directo de Mediafire, y obvio que siempre voy a tener este enlace actualizado. Pero antes de instalar el WhatsApp estilo iPhone, tenemos que desinstalar el WhatsApp normal, pero no lo hagamos así, haciendo clic en la opción desinstalar de acá. Para eso, tenemos que ir primero a la Play Store, y dentro de la Play Store vamos a escribir WhatsApp. Bueno, yo ya escribí, y una vez que entramos aquí en la opción de WhatsApp, vamos a hacer clic en desinstalar, no en abrir, sino en desinstalar. Y aquí vamos a poder realizar una desinstalación mucho más profunda, para no tener problemas al momento de instalar tu WhatsApp estilo iPhone. Y ahora, una vez que ya descargaste tu WhatsApp estilo iPhone, y una vez que ya desinstalaste el WhatsApp normal, vamos a instalar esta versión de WhatsApp estilo iPhone. Te aclaro que si tú ya tenías una versión anterior de WhatsApp estilo iPhone, no hay que hacer copia de seguridad, no hay que desinstalar la versión anterior, no hay que hacer nada más que hacer doble clic en la aplicación para que se actualice. Pero lo que estamos viendo, es en caso, tú recién instales tu WhatsApp estilo iPhone por primera vez. Y como ves, el Play Protect siempre analiza esta aplicación, para que te des cuenta que esta aplicación es una aplicación 100% segura. Y ahora sí, la vamos a abrir. Lo primero que vamos a ver, es un pequeño recuadro, indicando que debemos dar todos los permisos. Lo mismo que con el WhatsApp normal. Así que, vamos a aceptar, y ahora nuevamente le vamos a dar en OK. Ahora, un trucazo. Antes de llenar los datos de tu número telefónico, lo cual implica ya activar tu cuenta de WhatsApp, vamos a las opciones de configuración, para ver que todos los permisos estén activos. Vamos a las opciones de aplicación, luego vamos a dirigirnos a las opciones de administrar aplicación, aunque esto puede variar según el tipo de celular que tengas. Pero vamos a buscar la aplicación WhatsApp, para poder verificar qué permisos tienen pendientes de activarse. Entonces, una vez que entramos a las opciones de permiso, vamos a ver que tal vez algunos ya estén activos. Por ejemplo, almacenamiento. Pero igual tenemos que dar permiso a cámara, porque como tú te darás cuenta, el WhatsApp normal ya venía activando estas opciones. Pero en el WhatsApp estilo iPhone, las vamos a activar manualmente. El acceso de permiso al teléfono, nos va a permitir que se puedan reconocer los contactos. Si no, solamente saldrían números. Vamos a activar también micrófono, teléfono, ubicación. La ubicación obviamente la vamos a activar de forma opcional. Pero hay otros que sí son importantes y que debemos activar para que no tengas ningún riesgo de perder tus chats, tus contactos, tu copia de seguridad o tus momazos. Bueno, yo ya puse mi número telefónico y me acaba de llegar el código de confirmación. Y automáticamente también va a reconocer la copia de seguridad que había creado hace un momento. Así que una vez que tú ya verifiques que eso está correcto, le vamos a dar al botón de restaurar. Y el proceso de restauración será cosa de unos segundos. Y una vez que termine, ya podrás entrar a ver las opciones de tu WhatsApp estilo iPhone. Y una vez instalado en las opciones de configuración arribita, vamos aquí al botón que parece una brochita de pintura. Y podrás escoger qué estilo quieres, el estilo iPhone oscuro o el estilo iPhone blanco. Voy a escoger el blanco aquí abajo donde dice claro y automáticamente se va a cambiar para que tenga toda la apariencia del WhatsApp estilo iPhone. Vamos nuevamente al botón de configuración y otra vez aquí en el ícono de la brochita podrás volver a cambiar cuando quieras, el tema oscuro o el tema blanco. Ahí podrás cambiarlo fácilmente, a cualquiera, la que más te dé placer. Y ahora vamos a ver aquellas configuraciones de seguridad y privacidad que nos ofrece este WhatsApp estilo iPhone. Y ahora vamos a ver todas las opciones que nos ofrece este WhatsApp. Vamos al botón de abajo de configuración y vamos primero a revisar las opciones de privacidad y seguridad. Esto lo encontramos en MB Preferencias. Y aquí vamos a encontrar la opción que dice privacidad y seguridad. Al entrar vamos a ver que la primera opción es congelar la última vez. ¿Y esto para qué sirve? Para que cuando tú lo actives, cada vez que entres tus contactos van a ver que has entrado no en el último momento actual, sino la última vez en la que entraste antes de congelar. La opción antiver una vez te permite ver las veces que quieras las imágenes o textos que estén activas con esta opción. Deshabilitar etiquetas de reenviados es para que cuando reenvíes tus momazos no salga con esa marca de archivos reenviados de otros chats. En la opción ¿Quién te puede llamar? tú puedes filtrar para que te puedan llamar todos, solamente tus contactos, algunos contactos o en todo caso indicar que nadie. Y ahora que ya vimos sus ventajas seguro te preguntarás ¿Cuáles son sus desventajas? Pues para empezar como ya viste, una de sus desventajas es que primero debemos desinstalar el WhatsApp normal. Una segunda desventaja es que debemos configurar correctamente cómo es que vamos a manejar la privacidad y seguridad de este aplicativo. Ya que como te expliqué a mitad del video, es importante que no hagamos spam. Porque el spam puede ser detectado como una mala experiencia para tus contactos. Lo cual puede llevar que WhatsApp te pueda borrar la cuenta. Así que para que esto nunca pase, configura la privacidad y seguridad tal como te expliqué en el video. Otra de las desventajas es que si bien es cierto dicen que hay cifrado de extremo a extremo, esto no lo podemos corroborar. Tal vez sí, tal vez no. Pero supongamos que no lo tiene. Hay que aclarar que el cifrado de extremo a extremo no está en TikTok, en Telegram, en Quai, en Instagram y en muchas otras redes sociales. Y el cifrado de extremo a extremo como tal solamente permite para que haya una protección dentro de la red local que tú manejas. Pero si es una red local abierta. Porque si tu red local es segura o es oculta como la gran mayoría de redes. Porque por ejemplo cuando tú contratas un servicio de internet para tu casa. El gordito que viene a instalar tu red wifi te configura una red segura. Es más, una red oculta. Si quieres seguridad real no es tan importante el cifrado de extremo a extremo como tal. A menos que te conectes a una red pública o abierta. Lo importante es asegurarnos que nuestra red esté segura y oculta. De ese modo no solamente proteges tu WhatsApp. Proteges todas tus redes sociales. Facebook, Instagram, Telegram o cualquier otra. Y bueno, espero que te haya servido el video. Déjame un like así de grande. Y tócame la campanita para estar al tanto de mis próximos videos.